Tic-tac, Trinity Mi actividad me exige Trinity con polvo porque solo el polvo me brinda una protección sin límites Para una guía de turismo, sentirse seca y segura todo el día es fundamental Trinity con polvo es lo más suave y femenino que una mujer puede pedir Tic-tac, Trinity Trinity con polvo, todo un día, toda una mujer Tic-tac, Trinity